Un saludo para alguien. Es una promo, mi hijo. De la primita de Lola. Ok, le mando un saludo a Piola, entonces. ¿Cómo es la promo? Seiya. Seiya. ¿La promo cuánto? Promo 22. O sea, no, la de este año. Ok, es la promo 24. ¿Qué onda, cabrón Ayer? ¿Qué onda, cabrón Ayer? ¿Qué onda, un saludo para la promo 24 del Seiya? Chupenme la pija todo. ¡No! ¡Hijo de puta! Dale. ¿Lo mando bien? Sí, por favor. ¡Para, para, para!